Del pueblo y para el pueblo Ay Javier Zocarrá y el chino revolto Ay quien tiene mujer celosa se desespera Con esa misma camorra todos los días Ay quien tiene mujer celosa se desespera Con esa misma camorra todos los días Ay las mujeres no saben lo que uno se pliega Para conseguir el sustento de cada día Ay las mujeres no saben lo que uno se pliega Para conseguir la papa todos los días Ay y ya con su cantaleta me desespera Recoge todo y se aleja y vuelve a pelear Ay y ya con su cantaleta me desespera Recoge todo y se aleja y vuelve a pelear Y la veo que resentida como una fiera Como una caminadera por no dejar Cuando creo que le he perdido viene y se queda Porque otro como su negro no va a encontrar Y eso es lo que me gusta de ti Que tu sin mi no sabes vivir Con tu celosa me tienes fregao Ponte las pilas Y le estoy preocupado Ponte las pilas Ponte las pilas Ponte las pilas Ponte las pilas Y con mucho cariño Para Balbina Narván El amor de Pula ¡Ay! Uripe Desculido Y Jorge Luis Solano En Majayula ¡A la mujer del hombre cuando llega borracho! Se acerca al oído y le dice barbaridad La mujer del hombre cuando llega borracho Se acerca al oído y le dice barbaridad Como esta rabiosa dice vente del rancho Ya te gastaste la plata por no dejar Y Dalí, Derey Y Alejandra, Ávila ¡Upa! Hay las gallinas y los perros Pagan el parto Le meten su garrotazo sin hacer na' A veces cuando el hombre salga a parquear Si llega tarde ni siquiera ya comida A veces cuando el hombre salga a parquear Si llega tarde ni siquiera ya comida La encuentra uno con la cara de un copetrán Cuando va en la carretera pidiendo vía La encuentra uno con la cara de un copetrán La encuentra uno con la cara de un copetrán Cuando va en la carretera pidiendo vía Y eso es lo que me gusta de ti Que tú sin mí no sabes vivir Condúcelos, me tiene fregado Ponte las pilas, estoy preocupado Ponte las pilas, ponte las pilas Te quiero mucho, cariño mío Ponte las pilas, ponte las pilas, ponte las pilas